Más abajo, flexo, flexo, arriba, abajo, flexo. No, como que no, mira la boca. ¿Cómo que no? Chico. Me dejara que me helado aquí en Idea. Idea y Dharma, ¿verdad mi amor? Hubo un rojo en nuestra cara... ...es tuyo. Atención. ¿Qué? Ahí se me parece. Ahí se me parece. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!